Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Uno se siente aquí como en el panóptico con ese objeto, pero no importa, vamos a tratar de ser breves, precisos y concisos y no largo, difuso y confuso. Para eso me brinco primero las primeras cinco o cuatro filminas para llegar a, que es lo que me interesaba en principio, al hecho de que en la ley 88.37, que entra en vigencia el 9 de diciembre del año 2011, se crea la ley de apelación, o la ley que crea el recurso de apelación de sentencia, la cual, paradójicamente, digamos que por un error del legislador, deja por fuera la modificación a todo lo concerniente con la materia penal juvenil. Entonces, es a partir de la ley 90.21, vigente a partir del 28 de enero del 2012, que se da efectiva competencia al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil. Es decir, de diciembre a enero, actuamos bajo una ley que ni siquiera estaba vigente a efectos de lo penal juvenil. Cualquier similitud con el hecho de que lo penal juvenil se ha dejado a un lado es pura coincidencia. Es a partir del acta 34.2013 del Consejo Superior, que, mediante una gestión realizada por el aquí presente, don Omar Vargas, cuando era coordinador del Tribunal de Apelación de Adultos, se acogió la recomendación de separar el funcionamiento del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil de lo penal de adultos. Y él mismo se ejecutó a partir del 1 de julio del año 2013. Todos estos efectos de hacer ver que es 17 años después de que se promulga la Ley de Justicia Penal Juvenil que efectivamente se especializa lo que corresponde al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, es decir, a todo lo material recursiva. Don Álvaro, no me deja mentir que, anterior a ello, el Tribunal de Casación, era el que veía las apelaciones y el Tribunal Superior Penal Juvenil veía todo lo relacionado con los interlocutorios. Específicamente en relación con los logros y desafíos del Tribunal de Apelación, los citaré en razón de que no hay mucho tiempo. En primera instancia, el fortalecimiento de los fines de la especialización de la materia penal juvenil y sus principios con una competencia a nivel nacional, puesto que los seis jueces que conformamos este Tribunal conocemos absolutamente todo lo que llega en alzada de todos los juzgados penales juveniles del país. La aplicación de las resoluciones, perdón, la normativa internacional de los derechos de niñez y adolescencia, así como las resoluciones de los tribunales internacionales. El afianzar a la vigencia de los principios rectores en el proceso penal juvenil y en todas las etapas, incluido en ejecución. La diferenciación del sistema de sanciones en materia penal juvenil y sus alternativas. Esto principalmente como un doble propósito, que es no solamente el propósito de la especialización de la materia, sino también de servir de fuente de comunicación social, principalmente porque la gente ve todo lo relacionado con sanciones penales juveniles como alcahueterías, siendo que el espíritu del legislador y de la norma es totalmente diversa a la materia de adultos. La concentración en un solo órgano con competencia nacional del conocimiento de los recursos de apelación interlocutorios, ejecución y apelación de sentencia. Ahí hacer la salvedad que hay dos secciones, y las dos secciones, tal y como corresponde, y en un Estado democrático de derecho tienen independencia en relación con las resoluciones como tal. La reducción en los tiempos de respuesta, fortaleciendo la respuesta célere y oportuna. La incorporación de los ejes transversales en el quehacer del tribunal, establecidos dentro de las reglas de acceso a la justicia, con pleno reconocimiento y respeto a los sectores, enfermedad, discapacidad, diversidad sexual, género y etnia. Esto se ve reflejado en estos dos filminas que son propias del Departamento de Planificación. Si ustedes pueden observar, dentro de lo que es el año 2012, que es cuando entra en funcionamiento el Tribunal de Apelación Penal Juvenil, hasta el año 2015, podemos ver que hay una constante en la cantidad de casos centrados, que son 496, hasta el 2015, 457. Siendo que el circulante, al finalizar, en el 2012, 73, 135 en el 2013, que es el periodo en el que coincide la resolución del Tribunal Penal Juvenil con recargo de materia penal de adultos, 20 en el 2014 y 12 en el 2015. Ahí se llega al porcentaje de resolución del 97.5% de los casos que se han presentado. Y también es muy importante hacer ver, y no dejar de lado, que los casos que llegan al Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil corresponden a delitos que son bastante graves. Vean que el 25% corresponde a robos agravados, el 17% homicidios en estado de tentativa, homicidio simple, 5%, homicidio calificado, 8%, y en relación con delitos sexuales, el 15%, siendo la otra cantidad, del 30%, otros delitos que podríamos más bien encuadrarlos en lo que corresponde a casi todo lo que son interlocutorios y apelaciones de medidas alternas que se han presentado por parte de los sujetos procesales, sea defensa o fiscalía. En relación con los desafíos, también se los cito y en otra reunión los comentamos, porque ya que está a punto de ponerse eso. Uno, consolidar la función jurisdiccional especializada y la difusión de las resoluciones. Veremos más adelante cuál es la idea o cómo hacer para que esto se pueda promulgar. Segundo, construir a la construcción de un derecho penal comunil con características propias. Tercero, difundir y aplicar de forma efectiva los diversos convenios internacionales y la normativa internacional de niñez y adolescencia, así como las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuatro, consolidar la vigencia de los principios rectores del derecho penal comunil en cada una de las etapas del proceso, incluso ejecución. Y siempre recalco lo de ejecución, porque si de por sí la materia penal comunil es olvidada, en ejecución es recontraolvidada. De lo tanto, así que no me dejan mentir los compañeros que trabajan en ejecución, que el porcentaje de defensa particular en ello es casi que el 0.0, porque eso no deja plata. Recargar la diferenciación del sistema de sanciones en materia penal juvenil y sus alternativas. Incidir en la importancia de los principios especializados del proceso y la intervención penal juvenil, principalmente en los principios educativos y de la persona menor. Lograr una mayor especialización en la materia, de modo que puedan existir no menos dos jueces penales juveniles que intervengan en el trámite del proceso, en la etapa ordinaria y a fin de evitar los conflictos de intereses e inevitorias. En esto creo que el papel no solamente tiene que ser en cuanto a las resoluciones, sino también de coadyuvar en la idea de promover una modificación legal para efectos de que haya un juez de investigación y un juez de juicio. Ocho, la creación de un sitio web que permita la consulta ágil de la jurisprudencia del tribunal. Nueve, hacer ver a la población judicial y general de la particularidad de la materia en razón del carácter especializado de ella, derivados principalmente del principio educativo y de la persona menor. Diez, proponer a instancias correspondientes reformas legislativas dirigidas a la consolidación de un derecho penal juvenil autónomo. Once, coadyuvar en el programa de justicia restaurativa para lograr su implementación como respuesta idónea y prioritaria dentro de la justicia penal juvenil. Y doce, en las instancias administrativas que conforman el sistema niñez y adolescencia, propiciar la representación del Tribunal de Apelación Penal Juvenil. Perdón, me faltaba un articular. Articular un sistema interinstitucional y canales de comunicación eficientes y eficaces con las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz y el Patronato Nacional de la Infancia. Y generar espacios de retroalimentación del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil en todos los sectores que conforman a jurisdicción especializada. Esto a pesar de que para nadie es un secreto, algunos órganos no están muy conformes con que haya esta idea, puesto que se creen o se considera más bien como que lo que se quiere hacer es imponer ideas. Cuestión que no es para nada cierta, puesto que sabemos que nuestra jurisprudencia, al igual que la de la sala y al igual que salvo la constitucional, no es vinculante, sino que es para una cuestión prácticamente educativa. Simplemente es hacer ver el tipo de resolución que se da, por qué se hace, si es que no se deja ya entender por la propia resolución, y compartir y debatir ideas en relación con ello. Y por último, ahora sí, instar la incorporación curricular de al menos un curso de Derecho Penal Juvenil en el sistema de estudios de, yo anotaría pregrado, además que se me olvidó, y posgrado especializado en Administración de Justicia y Derecho Penal. Yo sé que en el posgrado de la maestría de la Universidad de Costa Rica se da, pero si ustedes se ponen a ver cuántas maestrías hay a nivel de universidades privadas, son un montón, y en la carrera de Derecho, y para nadie es un secreto, que esta es una materia, una vez más, tengo que decirlo, recontra olvidada a nivel académico. Eso es el día.